Como te conté, el 8 de marzo hay un encuentro de los gobernadores, el famoso pacto de 25 de mayo. Hay una serie de puntos. En esa serie de puntos, justamente, justamente, la educación no está. Hoy una columna espectacular de Educar 2050 de Manuel Tronche está en el Diario de la Nación. Nosotros lo tenemos a nuestro querido amigo en este primer programa para hablar con él del otro lado de la línea. Hola, Manuel. ¿Cómo estás? Sara Di Tomaso te saluda. Hola, Sara. ¿Cómo estás? Qué privilegio estar en tu primer programa. No, un placer. Estamos aquí compartiendo otro año. La verdad, Manuel, que hoy leía tu columna cuando conversábamos antes de salir al aire. Y la verdad que es un detalle y una descripción impecable. Y la verdad que no había observado esto, porque la coyuntura todos los días nos da un tortazo diferente. Esto lo digo yo. No hace falta que vos lo reasegures. Y no observé que no estaba la educación en estos 10 puntos que plantea mi ley para el pacto con gobernadores. ¿Por qué crees que no estaba? Bueno, a ver, varios puntos que tienen que ver también con tu introducción, ¿no? En primer lugar, se está convocando de manos del presidente de nuestra república. Lo menciono especialmente porque la investidura hace al punto que voy a tratar. Convoca al presidente de la república a un pacto para el futuro que le llama base de la Argentina. Entre esos puntos está el equilibrio fiscal, la reforma de abogado, previsional, la reforma tributaria, la coparticipación, el comercio, etc. Y no está la educación. Eso es todo un mensaje que nos dicen los argentinos que hacia el futuro, hacia una reconstrucción de nuestro país, la educación está ausente. Entonces, yo creo que no está por convicción. Es decir, eso es lo que quizá más me preocupa. Lo acaba de decir también el presidente en su colegio, donde inmadura los días de clase, y dice que la educación pública es un lavado de cerebros, y detalló la educación de gestión privada y la gestión estatal. Por lo cual, creo que, si vos me preguntás por qué no está, y bueno, porque es tan convencido, y está convencido el presidente que la educación no es prioridad, que la educación no es importante, que la educación, en todo caso, es una cuestión privada que está sujetada a la libertad de los individuos. Y yo creo que allí hay un error muy fuerte, que también, en base a lo que decías vos, estamos como adormecidos, ¿no? Porque yo cito en el artículo una frase de Elverdi, que tantas veces he citado por el presidente, y Elverdi dice, la educación popular es la condición primera, es la verdadera base, y lo dice en su libro, lo hace justo repartida para la organización nacional. Entonces, también me parece que es importante que la sociedad empiece a despailar, de que estas cosas no pueden estar ausentes. No podemos estar pensando en un futuro si no tenemos entre las bases y cimientos de nuestro país, lo que significa el perfeccionamiento humano, que es la educación. Manuel, escuchándote con atención, además de coincidir, también la idea es hablar de educación hoy, pero quiero que me ayudes a pensar. Yo estuve acá en este espacio, hicimos la transmisión del día del Balotage, y en aquel momento se dio una discusión muy acalorada entre algunos compañeros, que yo decía que en realidad en realidad se venía a reestructurar un nuevo concepto cultural, ese concepto cultural absolutamente deshumanizante. En aquel momento a muchos nos gustó lo que dije. Para mi criterio, es la base de lo que estamos viendo, porque posiblemente cuando uno tiene billetera, humanizar la vida es más fácil, porque tenés todo el acceso más directo, más viable, más posible. Vos recién estabas planteando que lo que él dijo justamente en el Copelo, planteaba la metáfora del pescado, y planteaba todas las metáforas que tienen que ver con el tema. Claro, pero él fue un niño de una clase media, ¿no? Sí, claro. Que pudo pagar un colegio privado, más, menos, poco o mucho, cuando se puede pagar un colegio privado es porque las otras opciones están subsanadas. ¿Crees que esta intencionalidad de que no estén los principios de la educación es por su aversión al Estado como política pública? Mira, es muy probable porque no podemos olvidar que el presidente representa una teoría de libertad y anarquista que odia al Estado. Es decir, que eso tiene y lo ha dicho públicamente en precios de las oportunidades, que el Estado es opresor, que independientemente de que pensemos igual o que pensemos distinto. Lo importante es saber respetar al que piensa distinto y buscar la comprensión, no el estar de acuerdo. Y así como nosotros podemos llegar a comprender que el presidente y el partido nuevo que ganó desde opinión que ese Estado no es, digamos, lo que debe ser, es un Estado opresor, la democracia no solo elige un presidente, sino que elige a sus representantes en el poder de libertad y activo, en las intendencias, en los gobiernos provinciales. Y por lo tanto, esa batalla tenemos que verla con discusión, con negociación, con conversación y no con pensar que el que piensa distinto tengo que salir a dañar las redes sociales y a ponerle miembros. No, estamos muy mal si pensamos que eso es así. Tenemos que llegar a discusiones profundas y respetándonos, pero justamente creo que por detrás de todo esto hay ideología, entre esa ideología está en no enseñar y aprender desde el punto de vista de la obligación primaria que tiene el Estado y que nos hizo la República Argentina. El Ministro de Educación en algunas ocasiones he escuchado que plantea un Estado de calidad con respecto a la educación. En ese gran título, ¿qué está faltando? Mirá, dos apuntes que no son menores. Primero, que no es Ministro ahora, que es Secretario de Educación. Lo cual también te marca un concepto de cierto deterioro de gradación de subtítulos de honor. Está bien, en muchos países del mundo también hay secretarios. Inclusive, te voy a decir, yo creo que el Secretario de Educación piensa distinto en ese sentido. Carlos Perronel es una persona académica, en la Universidad Católica, está, digamos, mucho aspecto sobre educación. Y yo creo que levanta una bandera distinta, totalmente comida, y que creo que él tiene una buena intención en llevar adelante esa lucha por la mejora de la calidad educativa. Lo que creo es que hay cierta incoherencia, porque lo digo en el artículo. Nosotros, el Presidente, nos dijo en su discurso que trabaja por la declaración de esencial a la educación. Justamente si es esencial. Es esencial que esté entre las bases y la Argentina de futuro y cualquier pacto que hagamos para el futuro de todos los argentinos. Y además, si es esencial, también es esencial ocuparnos de los docentes, que son aquellos que tienen la mayor llave para mejorar esa calidad educativa. No podemos pagarle mal y bajo con salario de un día. Bueno, vos fijate... Es esencial. Sí, es esencial. No, no, perdón yo. Pero me hiciste ir a la imagen de hoy a la mañana. La docente que lo tuvo en cuarto grado estaba en la puerta. Yo intenté chequear por qué no entró. Algunos decían que era porque no estaban invitadas. Otros dicen que, bueno, no importa. Pero no estaba en el evento. Pero fue una docente jubilada. Una docente que lo tuvo en cuarto grado y planteó claramente la necesidad de un docente jubilado. Porque un docente jubilado no tiene todos los bonos que no entran dentro del salario básico de un docente. Que es otra de las grandes trampas de la educación. Te dan bonos, 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 actualizaciones, pero en realidad no entran en salario mínimo. Por el otro lado, lo que sí te quería preguntar con respecto a tu planteo de la educación y lo que sucede. También por el otro lado, mi ley llegó hace 70 días. En tu columna hablabas y describías la situación de la docencia hoy. No te digo que me des la respuesta por sí o por no. Pero el 60% de los pibes no leen bien, no interpretan. ¿Qué sucedió? Mirá, nuestro sistema educativo hace varias décadas que viene cayendo. Las pruebas internacionales lo indican, ¿no? Es decir, hace 20 años estábamos entre los primeros de Latinoamérica y en la última ERCE, la Avaluación Antigenal, de UNESCO, estamos en el octavo y noveno lugar. Y en tercer grado, el 63% de los chicos no puede leer bien. Y lo peor es que el sexto grado aumenta, el 68% no puede leer bien. Entonces, tenemos un problema que ahora se le llamaba alfabetización, plan de alfabetización, es decir, los nuevos analfabetos, ¿no? Y esto es muy grave. ¿Qué nos sucedió? Y entre otras cosas, que la sociedad nos grita la mejor educación, porque este debe ser un tema que conmueva al electorado, que conmueva a la sociedad, en el sentido de que esto es tan importante como el déficit fiscal. Esto es tan importante como la reforma tributaria o la coparticipación. Y eso no lo vemos. Entonces, creo que en ese grito también está la defensa del salario, de ser docente, de sus condiciones, y también la defensa de madres y padres que se ven como frustrados, ¿no? Después de 12 años de escolaridad, los chicos no comprobaron con el ejercicio de la matemática. También es cierto, estamos hablando con Manuel Tronche, de Educar 2050, también es cierto, Manuel, que vos hablás con amigos que tienen hijos en edad escolar y llevan a sus hijos a colegios públicos y, bueno, el tema del paro también es otra gran conflictividad a saber, ¿no? Sin duda. Es otro gran problema. ¿En algún momento tuviste la oportunidad de hablar con el secretario de Educación? Las organizaciones que tanto vienen trabajando, ustedes, Argentinos por la Educación. Sí, sí, sí. Sí, sí, tuvimos en nuestro foro de diciembre del año pasado fue la primera aparición pública que hizo el secretario a diciembre y la verdad que fue una buena bienvenida, llamémosle, donde él habló de estos que vos mencionabas, de trabajar por la calidad educativa, trabajar por los mejores ejemplos de las provincias como para ser una gran mesa de buenas prácticas y yo creo que está en esa intención. Lo que pasa es que como país tenemos que ser coherentes y la sociedad levantar la voz cuando ve que la educación no está en la base del futuro y eso es algo de verdad. Manuel, gracias por estos segundos, gracias por tu compromiso de siempre. En el día de hoy me llegó una información también de otra organización de lo que sucedió en las últimas pruebas si no me equivoco con respecto ¿ya están en las últimas pruebas de aprender o estoy confundida? No, creo que lo que te llegó es un informe sobre el uso de esa información en los directores y docentes para utilizar esos datos para mejorar la educación. Usted lo sabe lo dijo mejor que yo por supuesto es el especialista yo solamente leo Manuel, gracias un gran abrazo y por supuesto este espacio siempre es tuyo y el de la educación gracias Muchísimas gracias y todo lo mejor para el año Gracias un gran abrazo Ahí lo teníamos a Manuel Trongé de Manuel Ángeles Trongé de Educar 2050 una convocatoria en donde obviamente algunos temas deslucen y por qué no también visten cuáles son las prioridades que tiene el presidente en su cabeza